Te vas a afinar, tal vez no te miro arriba, pero si te miro más Si yo vivo en casa, que ya se rompió el posuelo conmigo Está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Aprendió tienes palabras antes que dinero Y como tú no tienes nada, entonces nos vemos luego Y digo, ah, ah, ah Mira, cha, cha Anoche comí pecao La rapa, la de bosqui El gato de mi vecina Se viene del día de mis zapas Sabe, pu, pu, pu Sabe, sabe, pu, pu, pu A mí no me matan, soy el matatán Y tu huachas baja con el cacata Y la tengo en cuatro como un animal de sacata Con ese culo peco le doy tra, tra, tra Ese culo Rapapapán Taca, taca, taca Más duro Le voy a... El guiso Like Después como de cuatro horas de viaje Por fin ya llegamos a New York Y la verdad es que hoy siento destruirla Pero nunca derrotada Nunca, o sea, like Yo sigo en taco Sigo en taco nada Ah, y después de aquí me voy otra vez para la calle Porque no hemos comido nada desde ayer Como la top de la tarde Luego así, qué sé yo Y queremos salir Número uno Porque queremos abrir huele En qué lugar exactamente estamos Porque si acaso uno Dos, dos Seis Seis personas que estamos Se vele pues Que sepamos más o menos Dónde estamos Más o menos Like ¿Qué estoy diciendo? Tengo sueño Y la hice Esa otra Estoy en el baño Porque afuera de esta puerta Se encuentra Mami Mi amiga Y la mamá de mi amiga Y like Llevo un año en TikTok Pero todavía me da vergüenza grabar Y específicamente Con mi voz Yo Yo no grabo TikTok a un lado No Pero ajá Como todavía el huele estuvo bien Hubo igual de tu impudencia Aunque Este No te puedo mentir Si me cagué Me cagué Porque el avión hizo como Que en una trom Y yo Espérate Espérate Y yo 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 Que mis pies estén tocando la tierra Si mis pies estén tocando la tierra O un piso firme Yo soy confiada Así que Dios Me quedé encerla Ahora Así que yo me voy a ir a comer Lo siento Mira a mi ojo Mira Cha Cha Anoche Con mi Pecao La rapa La te Poqui El gato De mi Vecina Se viene De 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 She ain't gotta put up, I can't get into it And I said, I just gotta put ¿Dónde está la zurda? ¿Qué le gusta? Zoom, 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 zoom No, está, lo, co, siente Podrías cerca del final, rompiste el cristal en mí Podría pasar, que me hagas hablar Yo creo que tienes el don de curar este mal Touch it, touch it, touch it, touch it Shut up and bend over Let your back out to the talking over So fuck up Ya vengo por el retorno Yo quiero tu panty de adorno El carro en hotel yo lo transformo Yeah, velita pa' calentar el entorno Shit, con un video no me conformo Yeah, chingan Lo hago rico pa' convencerte Si estás con tu novio, mami, fuck that Porque cuando tengo novio es una bronca Uy, me manda fotos en su boca Provocativa, sucia y loca Siempre el mismo ciclo Un duelo cara a cara Y no me ronque, baby, dispara Que ella yo me puse el chalet con ti bala Ay, es que va a apretar El chato es soba acá La nalga para atrás Cha, 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 cha Too much We're destroying the world and killing the turtles To hell with the turtles No one insults the turtles Mira, cha, cha Anoche comí pecao La rapa, la té, bosquí El gato de mi vecina Se viene detrás de mi tape, tape Bu, bu, bu Sabe, sabe Bu, bu, bu Tra, ca, ta Tra, ca, ta Tra, ca, ta Tra, caliente Quiero que lo majan las chicas independientes Vuelta y boom Ha, de frente Ma yo te imagino 20 voces diferentes Vente que no va Te puse las tetas porque antes estaba plana Cuando quieres sex me llamas por Pussy Ana Quiero una casa de Marruecos en Punta Cana Oro fuerte por tu envidia cristiana City girls make a wish like Ray J Let me talk to her All these niggas wanna fuck JT They do Hellcat, this a SRT Call up G-Wax is three Make a 55 suck, they T He want a menage with a new body Man, you niggas can't fuck with me Cause I came from the bottom Give me all your numbers so I can phone you Ella no era así, ella no era así No sé quién la daño Ella no era así Ella no era así No sé quién la daño Pero Ahora enrola Y lo prende Es panita Del que vende Ey De nada malo de She got me hype I wanna bite it right now Ya, ya, ya Say Ay, ya, 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 ya She got her hands all on her knees And then her bones on my thigh She like the twerking That's the circus I can tell how she bop Te quiero No Lo nuestro es una costumbre Y el amor es otra cosa Ahora me voy Mira, cha, cha Anoche comí pecao La rapa, la de bosqui El gato de mi vecina Se viene detrás de mi Chape, 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 chape Le di combate y decía así Tú te has creído que te iba a llorar Yo amo, tú no amas, eso es real Pero esos ojos me hicieron querer chingar Nadie está tratando de amarte Baby, tú eres un arte Y de paso tenga buen humor Así, sí, sí lo quiero para mí Cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo irte aquí Coogee down to the socks Like I'm Biggie Popper Baby Si yo apago la luz Tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Llegó tarde a la cita Estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy chucky Dulces deliciosas, como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chucky Dulces deliciosas, como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tal vez no te mire arriba, pero si te miro más Yo vivo en esta casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Aprende que tienes palabras antes que dinero Y como tú no tienes nada, entonces nos vemos luego Y digo, ah, ah, ah Tu tatura sin ir al jean, pago Luis Boutin Maquillaje de esa afuera, panty de suprim Tu celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, cómo se siente Si tú eres afina Tal vez no te mire arriba, pero si te miro más Yo vivo en esta casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Aprende que tienes palabras antes que dinero Y como tú no tienes nada, entonces nos vemos luego Y digo, ah, ah, ah Cómo se siente, cómo se siente, cómo se siente, cómo se siente Quiero darle otra vez, mami, devórame Y perdóname Si me... Oh, sé que me quieres ver Bajando por toda tu piel Oh, sé que quieres que me quede Enredarte en mis piernas es lo que quieres No se valeré Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de pala I gotta be better than things you need It's my better than things you need Hay que llevarla pa' la vieja escuela Y es que va a petar Echando eso pa' cacar La narca para trai, 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 trai Shut up and me enroba La chupaca de Coquinova Tengo que con la otra Yo me aburro, devórame Y perdóname Si me tardé en venir Estaba en dólares Pero ahora estoy en... Tengo que con la otra Yo me aburro, devórame Y perdóname Si me tardé en venir Estaba en dólares Pero ahora estoy en ti Sé que te robaré Se lo hago y quiero darle otra vez Mami, devórame Y perdóname Si me... Mira, chan, chan Anoche comí pecao La rapa traté Poquín El gato de mi vecina Se viene detrás de mi zapes Zapes, zapes Pum, pum, pum Zapes, zapes Pum, pum, pum ¡Adiós!